Lo que te permite las tutorías grupales es fortalecer ese vínculo. De alguna manera, yo la relación que tengo ahora con mis compañeros de tutoría y además la Xanga, que también nos invitáis a hacer, pues es que tenemos un vínculo muy fuerte. Entonces, pues eso es casi lo que a mí más me gusta de la formación de Kaizen.